¿Cómo no perder vigencia en esto de la trova y cómo mantenerse por tanto tiempo? No, yo creo que lo que pasa es que hay que aprender a pasar las etapas de la trova. Nosotros los trovadores, como las estaciones que hay de invierno, verano, otoño, tenemos etapas en las que nos va muy bien y otras etapas donde como que las hojas tienen que reverdecer. Entonces es aprender a aguantar cuando las hojas no salen tan bien. Y por ejemplo yo en mi caso en este tiempo me siento muy bien, pero el año pasado por ejemplo este festival me sacaron en los seis. Entonces ¿qué tal si yo hace un año digo no, yo ya no sirvo para esto? Me hubiera perdido esta nueva etapa. Entonces es cuestión de aprender a aguantar ahí, de aprender con humildad cuando nos eliminan salir tranquilos y permanecer.